El daño que tendrá Villacorona en la administración pública solo se podrá subsanar haciendo trabajo desde el primer día, así lo afirmó el candidato del PRI a la alcaldía de este municipio, Rafael Calaterreinaga. El presidente del partido, Manuel Guerrero, siempre estuvo al pendiente. Y siempre estuvo coadyuvando con la comisión de procesos internos para que esto llegara a buen término y que todo fuera de la manera más transparente posible. Y eso es lo que nosotros queremos llegar con cada uno de los ciudadanos a transmitirles nuestras propuestas, nuestras ideas de cómo cambiar este municipio. Porque venimos a no improvisar, venimos a dar resultados desde el primer día. Entonces, a eso vamos con la ciudadanía, a hacerles llegar nuestras propuestas, hacerles llegar nuestras formas de trabajar. Muchos de los que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo saben que para mí lo primero es la eficiencia, es la honradez y hacer las cosas de la mejor manera. Como la frase que hizo un político, nos van a querer chamaquear y hay que estar preparados para que no nos chamaquien y hay que estar preparados para que esa preparación le ayuda al municipio y le ayuda a todos sus pobladores porque viene creciendo el progreso rápidamente. Realmente es una realidad el puerto seco, es una realidad el rastro que está aquí en Acatlán, es una realidad, mucha situación que beneficia a Villa Corona. Estamos a 30 minutos de la ciudad de Guadalajara con la tranquilidad que vivimos. Yo puedo salir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a la calle a tomar el fresco y la tranquilidad del mundo, pero nadie lo sabe. Hay que transmitirla y si hay algún problema de seguridad, hay que atenderla y hay que atenderla desde lo más profundo que viene siendo. ¿Por qué se da esta muchas veces? Se da por falta de educación, por falta de empleo, por falta de oportunidades, porque no nada más es un empleo. Es un empleo bien pagado, digno de salir unificados para que con la unidad que salgamos poder superar esa desventaja. Sentimos que con las propuestas, sentimos que con la capacidad que tenemos como equipo, vamos a salir adelante y vamos a poder recuperar ese retraso que tuvimos y hasta lo vamos a superar y vamos a ganar. Pero todo va a estribar también en la confianza de la gente, en cómo nosotros hagamos las cosas para poder llegar a la simpatía de todo electorado y de toda la población.